Bueno, hay una serie de actividades académicas, investigativas, participación estudiantil, un elemento integrador esta semana, en este año, que ahora se suma a una nueva carrera, que es la carrera de administración, y en ese sentido también dar la bienvenida a los estudiantes de administración, una nueva mirada de lo económico, de lo financiero, y también una mirada estratégica en torno a cómo dirigir, no solamente una empresa, sino dirigir, por qué no, el país, sin más preámbulo, daría por iniciada esta semana en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Esta es una foto típica. ¿Por qué es una foto típica? Porque cuando decimos hoy lavado de activos, como que suena mucho más técnico, pero desde siempre se ha dicho que es lavado de dinero. Algunos lo llaman blanqueo de capitales, pero lo cierto es que todo apunta a cómo ocultar aquello que hemos obtenido indebidamente. Formas en que se puede cometer el delito, ya les dije. No solamente se comete delito por hacer, sino también por omitir acción. Si usted comete el delito, responsable directo, no cometió el delito, pero se olvidó de informar, de controlar, también ha cometido el delito, en este caso de omisión por no hacer. Manos a la obra. Si usted quiere salvarse y salvar a su empresa, solamente actúe bajo el ámbito de la ley. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por su pasión. En esta ocasión, esta conferencia ha pretendido de alguna manera concientizar a todos los asistentes cómo evitar el tema de la corrupción. Darles a conocer qué es lo que tienen que informar, qué tienen que registrar y qué tienen que fiscalizar o controlar, sea a nivel de empresario o a través de la dirección de alguna empresa en la que ellos puedan ubicarse al final de sus carreras. Los administradores tienen la obligación de informar. Si realmente se está reportando más, es porque se va, se está controlando más. Caso contrario, si en realidad el cúmulo de reportes sospechosos está aumentando, es momento de cortarlo. Lo vemos a través del decreto legislativo 1352, donde se impone sanciones no solamente al quien las realiza, sino a la empresa que lo ha permitido. Formar un criterio propio respecto a temas de actualidad siempre va a resultar interesante porque el alumno desde ya va interactuando con aquello que ocurre en el mundo real, en el mundo empresarial. El éxito de un profesional no radica únicamente en sus conocimientos. también tiene que estar asociado muchísimo y creo que en un gran porcentaje al tema de los valores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!